Tenemos una entrevista muy especial, no es la primera vez que viene a los estudios de Sintonía San Pedro, se trata del señor empresario Sandro Morelli, además que es una persona muy querida, lleva tantos años aquí en Marbella que ya al mismo se siente marbellí, una parte de él es marbellí, seguro que sí. Bienvenido al plato de televisión, Sandro. 22 años que estoy aquí ahora, no, no, 22 años. Y a verás, cuando me ha hablado, hemos hablado en algunas ocasiones y me ha hablado tantas maravillas de Marbella, tantos personajes que han pasado por su restaurante, que de verdad que ha sido muy bonito. Creo que le está sonando el teléfono, lo podemos apagar, ¿no? Podemos apagarlo. Es que tenemos que decir que Sandro es un empresario, regenta el restaurante Villativerio hace muchos años y normalmente siempre está con el teléfono, ¿sabes? Si no hay un restaurante... Es que hoy día lo que pasa, Sandro, que realmente los teléfonos es como la oficina, porque podemos estar en cualquier sitio y estar atendiendo a todo el mundo, Sandro. Yo no sé cómo nosotros hemos vivido antes, sin ese teléfono. ¿Cómo hemos vivido antes de su teléfono? Yo eso, esto muchas veces, no lo sé. El problema es que yo no entiendo, eso es la cosa peor, que yo teléfono, computador, todo eso, generaciones no es mía. Yo no entiendo nada, no quiero saber nada. Bueno, pero hay que estar al día y eso es una realidad, así que no estemos con la misma. Ahora no se puede vivir, ahora tú no se sales, entonces hay teléfono. Bueno, pero fíjense que también, bueno, es muy importante porque, por ejemplo, si damos una noticia, una información, está en internet y eso llega a todo el mundo entero, como vamos a hablar ahora de una gala benéfica, que no es la primera, se ha hecho en varias ocasiones en su restaurante en Villativerio y ha sido preciosa. Vamos a hablar de esta gala que tendrá lugar la próxima semana, el día... 27. De este mes de... No es el domingo, domingo de mayo. El último domingo de mayo. El último domingo de mayo. Y vamos a hablar para que todo el mundo sepa, ¿no? La causa, ¿cuál es la causa? ¿Por qué se hace esta gala? Mira, Lili, esto es una organización que ayuda a los niños que tienen leucemia. ¿Leucemia? Sí, sí, leucemia. Lili, es una gran organización internacional que necesita ayuda cada año. Antes, la presidenta de la señora, la señora Lady Diana, la famosa Lady Diana. Cuando ella murió, un señor inglés, un actor inglés, Jeremy Beatle, tomó esta organización y ella murió también de cáncer. Y me han preguntado a mi amiga Tiberia si quería hacer una fiesta una vez al año para ayudar a esta organización que... Que tú sabes, los niños, por mí, son la cosa más importante del mundo. Sí, la verdad es que sí. Te digo la verdad. A mí no, te digo la verdad. Son los más indefensos. Adultos, gran, tú te puedes defender de ti sola. Tu marido se puede defender, los niños no se pueden defender. Son los más indefensos de la sociedad. Sí, 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 sí. Nosotros, todo el mundo, debemos querer mucho el niño, porque el niño es el futuro de nuestra vida, de nuestra generación. y ni nada viene a la mía y yo, son 5 años ahora que lo hace son 6 años que lo hacemos y son contento de decirte que en 5 años hemos coleccionado 185 mil euros la gente solidaria hay mucha gente solidaria cada año, tú sabes, ahora quizá estamos en un periodo de la vida aquí, que no entiendes la recesión internacional nada, a mí no me interesa yo siempre continúo porque en la vida se debe continuar si se puede ayudar se debe ayudar como la veo yo estos años posiblemente no será un año bueno pero a mí no me interesa, yo continúo a mi cliente a mi amiga me ha regalado 500 euros ayer tengo varias reservas, tengo varias personalidades del mundo del fútbol internacional que viene a esta fiesta y nada, yo espero de si yo tomo más poder regalar más dinero más que pueda ser 10 o 15 o 20 mil euros qualsiasi somma que pueda es una cosa muy importante porque imagino que el año pasado me estaba en el instituto mencionando un famoso profesor de medicina que yo habló con todo mi cliente es una palabra y dice que si un niño 20 años antes de tener la leucemia no tenía posibilidad de curarse ahora tiene 75% de posibilidades de curarse claro, yo he leído que los niños más o sea que los niños tienen más posibilidad de curarse que un adulto exacto y en este caso yo soy muy contento de ayudar porque tú sabes, los niños es el futuro de la vida los niños si nosotros queremos un mundo mejor los niños nos debemos preocupar porque ellos necesitan ayuda, amor y eso es un placer por mí escuchar que tiene ahora el 75% de posibilidades bueno, una idea el avance de la medicina imagina como yo me sentí en la noche porque digo si yo en todo lo que estoy haciendo aquí pueda ayudar a un niño un niño en el mundo que está llorando que yo lo pueda quitar la lágrima de su cara yo soy muy contento de hacerlo pues sí yo estoy acá en este año lo hago una otra vez esperando que y cómo va a ser este año hablamos de la gala de este año va a ser diferente a otros años o más o menos no, 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 sí era un post año este año porque yo pienso que yo pienso que este año en Marbea en España como muchos sitios del mundo posiblemente por mí ha estado el peor de cuando yo estoy aquí en España 22 años es una cuestión que no es un problema solamente de la España yo pienso que es un problema internazionale no, yo soy ottimista yo pienso que como si cuando más puede coleccionar y mejor de nada ¿entiendes? ahora yo lo aso yo pienso que por el momento tengo varias prenotaciones prenotaciones tengo un amigo que me ha regalado 500 euros esto nada si yo puedo regalar 10 y 15 mil euros más es una grande cosa hoy esta vez viene el presidente Edio Gómez que es el presidente de esta organización viene varias personalidades de fútbol internacional y nada esperamos que va bien y que podamos es que es una cena solidaria y además de de su restaurante que es precioso y tiene una gastronomía estupenda de una buena cena también de las actuaciones musicales y además de pasarlo bien estamos contribuyendo con una buena causa claro viene un montón de musicistas todo viene tengo varios musicistas que vienen a tocar porque yo le regalo una cena y ellos vienen a ayudar la organización nada todo viene organizado esperamos que ¿cuál es el precio del cubierto? el precio de la cena es 75 euros y en este caso yo regalo 25 euros por cada persona que viene tú lo sabes porque el domingo mi gasto del personal el duble en este caso yo no ganeo nada y no quiero ganear nada yo quiero solamente que venga la causa que va bien y que yo tengo varios futbolistas internacionales me han regalado camiseta que luego hay una lo hacéis como una subasta para ser muy bonito ayer me llegó una camiseta del Manchester City que ganó la liga en Inglaterra todos los futbolistas firmado firmado que esto tengo varios varios regalos de boxeador futbolista persona ayer me es un señor que ha encerrado una tienda a puerto bonus pepe que una tienda de bestia me ha regalado camisa cravate un montón de para sortear digo pepe gracias tengo toda esta mercancía en mi casa que ahora no tengo la tienda más digo que tengo cravate camisa a mí no me interesa más si yo tomo 100 euros 200 euros 500 euros es todo una ayuda es positivo en la vida con muchos granitos de arena se hace una montaña y es verdad granito granito la cosa obviamente en Marbella estamos pasando un periodo pero no hay problema la cosa cambiará y mi restaurante es siempre más bonito he comprado fuente nueve un montón de flores si tú viste Villa Tiberia este año es un paradiso he comprado casi miles plantas de flores de primavera qué bonito bueno lo veremos el domingo que viene la gala espero que mucha gente llame vamos a recordar el teléfono 952 también lo ponemos en pantalla cuál es el teléfono 952 77 17 99 hay que reservar en el restaurante amar y reservar para la cena de gala 27 del próximo 27 domingo a qué hora a las 7 y media empieza si además yo no siempre la gente es muy va temprano tomamos primero un aperitivo en jardín un cóctel en jardín hacemos fotos con fuente y después se hace una cena músico un poco de baile y esto pues muchísimas gracias por venir aquí a los estudios que sé que está muy 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 liado con muchas cosas que preparar mucho trabajo en el restaurante y su vida también personal que también hay que dormir un poco Sandro que no se puede trabajar tanto hay que dormir un poco le agradezco mucho que esté aquí y espero que sea un gran éxito esta próxima gala el día 27 de este mes de mayo y que estaremos ahí cubriendo el evento como todos los años gracias muy amable y gracias a ti gracias a ti ¡Gracias!